Hola para el día de hoy te voy a enseñar a cómo conseguir este venado de mochila y este sombrero totalmente gratis pero antes te vas a ir a esta experiencia que te dejo en la descripción y recuerda que hoy es el tercer día en el que puedes reclamar el item la misión solamente es pasar durante 5 minutos en el juego hasta que acabe el contador cuando ya tengas los 5 minutos del tercer día te aparece esto le vas a dar a que si, ahora le vas a dar a claim te va a aparecer el cartelito de comprar por cero robux lo compras y ya lo tienes en tu inventario si es que no lo sabes la misión es simple es jugar 5 minutos cada día durante 3 días y lo reclamas ahora se van a venir para el juego de super campus igual se los dejo abajo una vez acá si es que quedaste en el top 10.000 en la anterior semana te vas a ir para donde dice VGC acá te va a aparecer este icono de sombrero tocas ahí, te aparece el cartelito de comprar por cero robux lo compras y ya lo tienes en tu inventario si es que no te aparece el icono es porque no jugaste la anterior semana y quedaste en el top 10.000 ahora tenemos nuevo item para esta semana que sería el sombrero de la miniatura la misión es la misma que siempre debes quedar en el top 10.000 te vas a venir para donde está este cartel y acá vas a poder ver tu clasificación acá solamente debes quedar en el top 10.000 para obtener puntos te vas a ir para este icono del medio que está por acá le das clic ahí y te va a aparecer esto te sugiero que te vayas al mapa número 1 ya que es el más fácil una vez acá vas a hablar con el bow del lado derecho para empezar el minijuego acá seleccionas el primer mapa y le vas a dar a jugar bueno en este hobby solamente vas a saltar y tu misión es encontrar a los bows perdidos está súper fácil los bows están en caminos alternativos y hablar con ellos y ellos te van a dar estrellas las estrellas sirven para aumentar de puntos cuando terminemos la partida le damos a continuar y nos reiniciamos para ver nuestro puntaje una vez en el mapa principal se van a venir nuevamente para la tabla y acá como pueden ver solo jugando un minijuego de menos de un minuto ya estoy en el top 3440 si quieren asegurarse el item les recomiendo que jueguen 3 o 4 minijuegos y seguramente ya lo tienen si no me equivoco tienes hasta el día martes o lunes para jugar así que hazlo que está súper fácil de obtener ahora te vas a ir al juego de walmart recuerda que solo pueden entrar los mayores de 13 años en roblox una vez dentro te vas para la parte inferior y tocas sobre este icono buscas donde dice misiones una vez acá te vas para el cuarto icono de free UGC y acá tenemos la misión del reno para conseguir este item debemos jugar 3 minijuegos al día durante 3 días para esto solo nos quedamos a FK y vamos a esperar que nos aparezca esto que ven acá le vamos a dar unirse y esperamos a que empiece el minijuego ojo tienes que quedarte en el minijuego si o si para que te cuente la misión no se vale salirse una vez que termine el minijuego solamente cierras esto y te vas para misiones acá vas a poder ver tu progreso como pueden ver yo tengo 1 de 9 o sea que juego 2 minijuegos más cuando ya tengas todo esto simplemente espera hasta el día de mañana y vas a jugar 3 minijuegos ahí pasado mañana otros 3 minijuegos y ya puedes reclamar el item como siempre les voy a estar haciendo recuerdos en mis videos y obligatoriamente tienes que jugar los 3 minijuegos diarios porque no puedes pasar más de 3 minijuegos al día en tu misión y si no los juegas vas a tener que esperar un día más para conseguirlo nos vemos en un siguiente video adiós ¡Gracias!